La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Pueden confirmar si me pueden escuchar? ¿Pueden confirmar si me puede escuchar? Un poquito portafolio de los gateways, así de forma rápida, para que vean qué nos puede dar aparte de ser un hardware gateway. Tiene algunas funciones especiales o de valor agregado, por así decirlo. Mi nombre es Enrique Sánchez. Les dejo mi correo para cualquier duda. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a enfocarnos a la línea UMG. ¿Cómo es una empresa que se dedica totalmente a hardware telefónico? Tiene líneas KMG, EGB, perdón, EGS, EBS, perdón. Son líneas a lo mejor ya para operadoras, pero también tiene su línea UMG que está enfocado en el mercado, vamos a llamarlo de PBX empresarial. Empezando con seis modelos, entre los cuales nos pueden dar interfaces E1, GCM, FXS, FXO. También baja densidad de canal S1, enlace dedicado con los operadores para garantizarse conexión y mucho más. Esos son los tipos de interfaces que nos da esta pequeña línea. Aquí los podemos ver, los podemos ver todos. Estos son enfocados totalmente para escenarios pequeños y medianos. Está registrado, compatible con sistemas ya muy reconocidos, entre ellos estamos viendo con 3X, pero también está compatible con Digitro, Asterix, Sabel, Unify, Unify, Broadsoft, entre otros. ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece una interfaz web fácil uso para la supervisión, la configuración, el diagnóstico y la administración del sistema. Ahorita lo vamos a ver, realmente es muy sencillo. Un diseño simple y fácil de instalación. En la parte 1 tiene compatibilidad con R2, ICDN y ICIP. Bueno, ya está en la parte IP. También maneja R2 modificado, ya sea Colombia, Brasil, México. Entonces, para diferentes países que utilizan el R2 modificado en la parte de 1, para la señalización. Tiene compatibilidad con los códigos G729A y G711, tanto A o U, que viene siendo PCMA o PCMU. Compatibilidad con SNMP. Puede generar CDRs personalizadas para el registro de llamadas y hasta 10 registros en los diferentes operadoras. O sea, dependiendo del gateway, nos puede dar hasta 10 registros para nosotros estar administrando hasta 10 operadoras IP. Aparte de ser un gateway, que sabemos que un gateway nos convierte, es la puerta enlace entre la telefonía tradicional con la teléfono IP. Nos puede dar algunos recursos claves, que es enrutamiento modular. Por ejemplo, el UMG modular 300, que lo vamos a ver, permite la integración de diferentes interfaces. Es un gateway modular, como dice el nombre. Entonces, nos permite estar haciendo enrutamientos entre las diversas interfaces. Se ha hecho un gateway controller, el modelo UMG 104 también trae esta función tan importante, ¿verdad? Que tiene la capacidad de enrutar las llamadas entre redes VoIP, o sea, de zip a zip, atendiendo cuestiones de NAT, transcording, además de enrutamiento, failback y seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hace el SBC? El SBC aísla la red de la voz del cliente con respecto a la red de la operadora o del internet, ¿verdad? En caso de que no nos lo manden en un servicio dedicado. Entonces, este equipo se encarga, va a ser la cara contra esa red para quitar de esa parte el PBX y que éste pueda recibir ataques, ¿verdad? Y dejar intacta nuestra telefonía. A lo mejor el que se va a estar encargando, el que tiene la capacidad, es el gateway con la función de SBC, que esto se agrega mediante licencias. Otra cosa muy importante es que tiene sobrevivencia. Entonces, sobrevivencia interna. Entonces, los gateway aseguran que en caso de pérdida de comunicación con el PBX o el IPPBX en este caso, ¿verdad? El UMG asuma las funciones básicas de un PABX, o sea, como el reenvío y la transferencia de llamadas únicamente, ¿verdad? Para garantizar la continuidad de operación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos nuestra red IP, nuestro 3CX, con un gateway, con E1. Este PBX, no sé, la red se cae. PBX, yo dié razón. Los teléfonos, en los teléfonos nosotros tenemos la posibilidad de configurar un segundo servidor o un proxy secundario. Ahí se configura la, ponemos nuestro IP, el gateway. Entonces, en caso de que el teléfono no, cuando mande llamadas, esté mandando peticiones hacia el conmutador y este se cayó, por X o Y razón, pueda mandar la llamada hacia el gateway y el gateway, por medio de una licencia que es por usuario, pueda aceptar esa llamada y enrutarla hacia el proveedor o hacia la PCTN. Ok, entonces, aparte de ser un gateway, le agregamos ese recurso. Vamos a empezar de forma rápida con el WMG100, un equipo muy compacto. Vamos a decirles, es un gateway E1 totalmente, puerto gigabit, transcording en los 30 canales. Obviamente nos da 30 canales de VoIP y nos da 30 canales de digital, por así decirlo. Hasta 10 registros para operadores web, configuración y supervisión mediante interfaz web. Ok, entonces ese es el gateway más, el típico gateway E1. Modelo de integración, muy sencillo. Tenemos nuestro conmutador IP de un lado y del otro lado tenemos nuestro operador E1. Ok, UMG102 es similar al equipo anterior, además que este cuenta con dos puertos, dos puertos RJ45, o sea, dos puertos de red. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, para poder comunicar más de un solo equipo SIP al equipo, a este gateway. El modelo de integración es muy similar, también podemos tener viceversa, ¿verdad? Tener un PBX tradicional conectado por E1 al gateway, y este gateway reciba una operadora por puertos SIP. Protocolo SIP, perdón, disculpa. UMG104, este es uno de los más interesantes, porque es el que nos permite Session Board of Controller, ¿verdad? Entonces tiene la capacidad física de hasta tres operadoras void, lo que permite un mejor rendimiento en el enlace de la operadora. O sea, podemos tener diferentes carriers de teléfono IP, llegándonos hacia un conmutador. En este caso pueden ser dos, por ejemplo, son tres puertos. Yo aquí en el primero voy a conectar mi PBX, mi 13X, y en el Ether 2, en el Ether 3, voy a conectar hasta dos diferentes operadoras. Entonces, ya nos haría la función de SBC, ¿verdad? Esto es con mediante licencia. Y aquí tenemos una aplicación también. Nosotros podemos tener tres operadoras SIP conectadas a un PBX tradicional. O bien, tener nosotros un 13X aquí conectado, y en el puerto 2 y 3 poder tener una operadora SIP. Ahí está, al momento de conectarnos, bien sabemos que conectarnos de SIP a SIP o de VOIP a VOIP, ahí está haciendo el proceso de SBC, ¿verdad? Está haciendo un Session Board of Controller hacia esas operadoras. A su vez, tener un E1. Tenemos el OMG Server 104, este es interesante para 3X. Es un appliance que ya tiene un puerto E1 y también tres puertos de red. Es como si fuera el OMG 104 que acabamos de ver, pero con un servidor adicional. ¿Para qué? Para nosotros instalarle aquí mismo nuestro PBX, en este caso 3X, aquí mismo se lo podemos instalar. Internamente tiene un switch que conecta un gateway y la CPU, ¿verdad? Que está dentro de este appliance. Y ya tienen un equipo todo integrado en uno. La aplicación típica, aquí mismo tenemos nuestro conmutador 3X, que va, si vamos a conectar un E1 adelante o vamos a conectar hasta dos proveedores VOIP hacia el conmutador. UMG FX-S240 es una interfaz FXS, así es fácil, 24 puertos por medio de este conector. 10 registros, entonces es muy sencillo. Vamos a hacer una implementación de un conmutador 3X en un hotel a lo mejor, donde por infraestructura no pueden cambiar a teléfonos IP de momento. Entonces, este es el equipo ideal. Vamos a conectar nuestro gateway por IP hacia el 3X y por la parte analógica, vamos a llamarlo, hasta 24 extensiones analógicas nos va a permitir. Y por último, en esta serie de gateways tenemos el UMG modular 300. El equipo, se puede decir que es más interesante. Permite, tiene dos puertos Ethernet Giga, 10 cuentas VOIP, tiene un máximo de 46 canales SIP, también TDM. A lo que va, este equipo nos permite 3 ranuras para diferentes combinaciones. Puede ser un E1, puede ser GCM, nos soportaría hasta 6 canales de GCM porque cada tarjeta trae 2. 4FXO, tarjetas de 4FXO y tarjetas de 8FXS, lo que nos permite hasta 12FXO o 24FXS. Puede haber la combinación, pero con que no pase de 46 canales. Un ejemplo, si nosotros tenemos un E1, no puedo poner dos tarjetas E1, ¿verdad? Porque ya ahí ya serían estar hablando de 60 canales. Entonces, si ponemos un E1, ya nos restaría 30, entonces nos quedarían 16 canales. De esos 16 canales, nosotros podemos poner, a lo mejor, 2FXS y ya con eso llenamos. O 2FXO, que ahí todavía nos quedaría espacio, pero espacio en canales TDM más no espacio en la ranura. Entonces, es las diferentes combinaciones, pero sin pasarnos del máximo de 46 canales. Aquí podemos ver las interfaces. Ok, en la parte trasera, ya con diferentes módulos. Y el modelo de integración, muy sencillo, ¿verdad? Tenemos nuestro IPPBX, nuestro 3X, que va conectado por él así. Y gracias a este podemos salir, perdón, podemos salir por un E1, FXO, por la operadora GCM, o bien también por fuera, por extensiones FXS. Entonces, es un gateway modular muy funcional para la integración con diferentes telefonías. A lo mejor una empresa que va creciendo puede empezar con un equipo de estos. A lo mejor con una tarjeta FXO, migran a 12 líneas, 8 líneas, y en dado caso ya les conviene irse a un E1. Bueno, ya está el equipo preparado. Y por último, el UMG Server Modular. Nosotros lo tenemos como un UMG Server 300X. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo estamos integrando con 3X. Ya ustedes, cuando lo compran con nosotros, aquí esta tarjeta ya tiene 3X instalado. Este viene siendo un gateway UMG 300, el que acabamos de ver en la anterior. Y una tarjeta, ¿verdad? Ya están en un solo appliance. Esto es para entregar un producto ya final. Un producto único, donde incluya la parte de gateway, donde incluya la parte del conmutador IP. Entonces, este es uno de los equipos más interesantes. La aplicación es muy similar. Tenemos aquí instalado 3X. Por sí, hacia los teléfonos, podemos ponerle extensiones FXS, o sea, analógicas. Salir por GCM, por E1, FXO, sí. ¿Ok? Y bueno, estos son los equipos de la serie UMG. Como les comento, hay otra serie que después vamos a estarles hablando de la familia UMG. Ahora vamos a ver cómo sería la configuración con 3X. Si ustedes quieren ver la configuración con 3X, o ver que efectivamente está homologado, en la parte de la página de 3X, en la parte de soporte, vamos a gateway soportados. Y aquí está la UMG, gateway com UMG. Y aquí está la guía. Aquí nos dice todos los modelos que están soportados. Nos da la guía de instalación realmente. Todo completito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita nosotros. Yo aquí tengo un 3X. Aquí tengo un 3X, entonces yo me voy a ir a crear un gateway. Voy a seleccionar comp. Ahorita yo estoy usando un, nada más un GCM, entonces voy a poner nada más un GCM. Y pongo un número de la troncal. Aquí el número, ya sea, puede ser el cualquiera. O uno que realmente esté, el número que esté, o sea, por administración yo les recomiendo que usen el número que tiene la troncal. Una vez que damos OK, nos va a mandar a esta parte. Aquí vamos a poner la IP del gateway, el puerto, números simultáneos y además que puse la troncal. Pues en este caso pueden poner 30 o uno. Y el número de puertos físicos, uno también. Vamos a poner dónde vamos a reenviar la llamada. Y vamos a poner aquí en generar configuración del dispositivo. Una vez que hagamos eso, nos manda directamente, gracias al IP que pusimos, nos manda al comp, al equipo. Entonces aquí vamos a poner la IP de 3X. En este caso es 2.98. Vamos a habilitar el registro que le he recomendado. Entonces vamos a sacar esos datos. Aquí viene siendo el password y el número de autenticación, que es 10.000. Vamos a poner 10.000. 10.000. Y la contraseña, eso fue lo que copié y pegué aquí. ¿Ok? Nos está pidiendo, aquí está tomando todas las interfaces. Obviamente yo aquí nada más tengo un gcm. Entonces al momento de darle a guardar, nos dice que va a haber prioridades. Esto es por la parte del enrutamiento. Al principio les comenté que com nos ofrece múltiples enrutamientos, dependiendo las interfaces. Entonces tú puedes elegir que primero salgan por E1 y después por gcm o viceversa. Esto es un caso a lo mejor de failover. ¿Qué pasa? Digamos que tenemos nuestro gateway, tenemos tarjetas E1 y gcm. Gcm lo podemos usar como sobrevivencia. Si el E1 en dado caso se satura o se cae por X o Y razón, que al menos las llamadas estén saliendo por gcm. Aquí ya el equipo, gracias a que está homologado, nos hace las configuraciones. Aquí nos hace las rutas ya por defecto. Por ejemplo, de gcm a void, de void va gcm, de 1 a void y de void va E1. Aquí nos está creando la ruta, nosotros nada más damos a aplicar. Una vez que está, vamos a monitoreo, ya nos dice que está registrado. Y aquí nos dice, por ejemplo, que la operadora, el canal está en el de Telcel, está en el gcm. Yo tengo un chip Telcel, nos dice la intensidad. Aquí en caso de que tuviéramos E1, nos puede decir las fallas. Entonces, una de las ecuaciones que les puedo comentar y no viene en el manual, es la siguiente. Esto es importante. Una vez que estamos en void, ya que hicimos la configuración, vamos a editarla. Aquí en detalles, vamos a habilitar, utilice paquetes de origen de dirección IP. Esto es importante habilitarlo, si no, no van a salir las llamadas. Esto no viene en el manual. Ok, y vamos a aplicar. Vamos a 13x. Generamos la área que ya, vemos que ya está registrado. Y vamos a crear una regla de salida. Yo aquí la regla de salida estoy poniendo que, antes de poner un 9. Muy básica, ¿verdad? Estoy eligiendo el único gateway o toncal zip que tengo, que es el com-umg. Voy a remover ese 9. Y listo, voy a poner OK. Regla de entrada, en la regla de entrada, como bien sabemos, 3x ya aquí mismo nos da una regla por default. Nos dice que se va a ir a la extensión 0, 0, 0, 0, Enrique Sánchez, que es la única extensión que tengo. Ok. Entonces, yo aquí ya tengo mi extensión. Y voy a hacer la llamada, voy a poner 9, 6, 14. Va a ser a un celular, de celular a celular. Recuerden que tengo un SIM instalado. Y ahí estoy marcando. Ahí está saliendo la llamada. Ya que ahí ya está entrando la llamada en el celular. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahí está ya. Ahí tengo ya la llamada. Así de sencillo. Ahora voy a hacer lo contrario. Ahí colgué la llamada en el celular que tengo aquí. Y voy a marcar hacia ese mismo número. Y aquí está entrando la llamada, el mismo número que marqué. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ahí te queda un poquito. Aquí está. Y listo. Así es como se configura un gateway com. Lo mismo es con la parte de si tenemos un E1, si tenemos un FXO. Así se configura. Así es sencillo. Ok, entonces ya viendo un poquito más de qué nos puede dar. Esta es la interfaz. Aquí nosotros podemos ver el recuento de llamadas. De hecho, llamadas entrantes. Una llamada saliente. ¿Qué más podemos ver? Aquí podemos ver los estados. Este es el estado enlace del E1. Obviamente, como no tenemos conectado. Pero aquí el equipo nos pudiera dar los errores que está generando. En caso de que tenemos E1 incorrectos o que tenemos RC4 habilitado y en un lado no está habilitado. Ok. Los canales físicos. Por ejemplo, aquí nos dice entrante. Han sido dos llamadas de entrada. Y saliente 2. Los canales VOIP también. Podemos ver cuántas llamadas han estado en el sistema. Configuración. Podemos ver la configuración VOIP, que es donde registramos el enrutamiento. Los diferentes enrutamientos que se pueden hacer. También por prefijo se puede cambiar el número. O sea, si yo recibo un número, poderlo cambiar y enviarlo antes de enviarlo al proveedor. Se pueden hacer múltiples cosas. La configuración del E1, de GCM. Los servicios. Algunos servicios que tienen. ¿Se acuerdan que les dije que tienen CR? Bueno, lo podemos habilitar. Y nosotros podemos obtener estas variables, agregarlas aquí. Para que nos esté dando esa información. En diagnóstico, bueno, tiene aquí los mensajes. Todo el logs que está dando. Aquí está el logs por cada uno de los componentes que maneja. Si yo quiero revisar el R2. Ah, bueno, aquí yo voy a entrar a mirar qué está pasando. Ok. Este, algunos logs remotos también lo permite. Y algunas herramientas. La herramienta es más que nada para hacer la captura de paquetes. Y poder nosotros resolver o encontrar algún problema que tengamos en la parte de SIP principalmente. Y por último, en administración, pues nos da el mantenimiento, el reinicio del sistema, restaurar valores de fábrica. Como pueden ver, es muy sencillo. Red también. Y fechillora. Es un gateway muy, muy sencillo. Obviamente, si nosotros conectamos, conforme vayamos conectando tarjeta, nos va abriendo más configuraciones. Más configuraciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí no nos aparece FXO. Si nosotros conectamos las tarjetas FXO, aquí nos aparecería un FXO. Yo aquí tengo conectado una tarjeta E1, una GSM. Si tengo FXS, aquí nos aparece configuración de FXS. ¿Sale? Entonces, así de sencillo es configurar un gateway UMG de COM homologado. No sé si tengan algunas dudas o preguntas. ¿Sí? 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 Si nosotros vamos a la página de Syscom, ahorita les comenté del gateway modular, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es el gateway que tenemos con la parte de 13X y que tiene las tarjetas. Aquí están algunas pruebas que se han realizado de las llamadas simultáneas. Entonces, pues, es ideal para licencias de, lo recomiendo, de hasta 64 llamadas simultáneas. Ya con grabando llamadas y ya un poquito ya usando algo de procesamiento, ¿verdad? Y, pues, las diferentes tarjetas, aquí las pueden encontrar también. Ya las tenemos en stock. Entonces, mi correo, les voy a dejar mi correo, es, a ver si los puedo escribir por aquí. Mi correo, bueno, se los voy a escribir aquí en el de preguntas para que lo puedan tener. Es jesús.sanchez.syscom.mx Ahí les envié por la parte de preguntas todo mi correo. Y, bueno, eso sería todo si no hay preguntas. Sería todo mi parte. Lo importante aquí es que vean que lo fácil que pueden configurar los gateway de COM. Y que están totalmente molados con 3X. Para los que apenas empiezan a lo mejor con 3X, es ideal. No es nada de meternos con configuraciones de consola, ni de código, nada de eso, ¿verdad? Totalmente visual. Y una gran variedad de tarjetas. Bueno, entonces, muchas gracias por acompañarnos. Ten pendientes, después vamos a subir el video. Y cualquier duda que tengan o proyecto que tengan con 3X, por favor, me lo hacen saber. También, al momento de nosotros configurarles un gateway, les podemos ayudar a la configuración. O, este, la implementación, ¿no? Muchas gracias. Tengan un excelente día. Hasta luego. Buen día. No, 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 no